ya no está manifestándose, pero en esta noche tenemos prueba y señal a través de los conciertos que hemos celebrado que gente ha sanado de sus enfermedades, hace más de un año un joven llegó de la calle aquí y fue libre del poder satánico que lo está matando. Quiero declararme esta tarde a lo todo el mundo que ha llevado lo profético a la verdad con lo cristiano, resida su milagro, resida su respuesta de parte del rosa estas señas de seguida de los que creen en mi nombre, sanarán los enfermos, echarán fuera de moños, hablarán nueva lengua con nosotros con un grande aplauso, el coro de tabernáculo cristiano. Gracias. 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 El reino de Dios acercándose está. El reino de Dios se está moderando. El reino de Dios ha llegado ya. Salvación para el perdido. Libertad para el cautivo. Sanidad para el enfermo. El reino de Dios ha llegado. Esperanza para el desahuciado. Gozo y paz para la angustia. Abundancia para el descanso. El reino de Dios ha llegado ya. Ya el reino de Dios acercándose está. El reino de Dios se está moderando. El reino de Dios ha llegado. Salvación para el perdido. Libertad para el cautivo. Sanidad para el enfermo. El reino de Dios ha llegado. Salvación para el desahuciado. El reino de Dios se está moderando. El reino de Dios se está moderando. El reino de Dios se está moderando. Salvación para el desahuciado. Salvación para el desahuciado.